Bienvenidos a la serie de Grupo Pequeño de Agosto. Este mes, la temática de nuestro servicio se centra en vivir la fe. Nuestras conversaciones de Grupo Pequeño examinarán los capítulos 10 al 13 de Hebreos y lo que ellos nos dicen sobre la fe. Primero, veamos qué tipo de fe espera nuestro Señor en su retorno. El autor de Hebreos presenta el capítulo 10, versículos 37 al 39, diciendo que esta es la promesa hecha a quienes han llevado a cabo la voluntad de Dios. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra fe está basada en la promesa del retorno de Cristo. Y si realmente creemos y esperamos su retorno, entonces nuestra fe debe vivirse de tal manera que demuestre nuestra confianza en este conocimiento. Una expresión de fe es la perseverancia. El autor les recuerda a los hebreos la perseverancia que tuvieron después de haberse vuelto a Cristo. Soportaron grandes luchas. Tuvieron compasión del autor cuando estuvo preso. Y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Todo porque confiaban en que sus acciones estaban almacenando tesoros en el cielo. El apóstol mayor Leva, cuando fue ordenado en 2005, habló de no retroceder. Y en cambio, perseverar en nuestra fe hasta el final, porque podría ser el punto de inflexión de ganarlo todo o perderlo todo. El pasaje de Hebreos se relaciona con la perseverancia vista en la parábola de Jesús sobre la viuda y el juez injusto, registrada en Lucas 18, versículos 1 al 8. En esta parábola, Jesús habla sobre una viuda que está siendo presionada por su adversario. Ella va con el juez de la ciudad y le dice, «Hazme justicia de mi adversario». Y ella no deja al juez en paz hasta que finalmente la ayuda. Jesús enfatiza a la viuda como un ejemplo de una fe firme porque incluso el juez injusto se convenció de ayudar a la viuda. Como aquel que es realmente justo, ¿cuánto más nuestro Dios está preparado y puede ayudarnos? Hay todo tipo de adversarios en nuestras vidas, no necesariamente personas, sino también corrientes espirituales que nos apartan de Dios. El diablo es nuestro mayor adversario que busca minar nuestra fe. Él quiere que la incredulidad entre en nuestros corazones y que nos desaliente debido a la incredulidad que vemos en los demás. Pero debemos recordar perseverar. Cuando enfrentamos adversarios, ya sea en nosotros mismos o a nuestro alrededor, incredulidad, impiedad, desamor, ¿cómo reaccionamos? ¿Simplemente aceptamos esto pensando, «Bueno, ¿así es como son las cosas?» Cuando nuestros adversarios nos molestan, cuando sentimos que nuestra fe se está debilitando, entonces solo hay una cosa que hacer, volver al Señor. Ahí es donde nuestra fe será fortalecida y nuestro ánimo renovado. Cuando vemos incredulidad o impiedad a nuestro alrededor, la confianza que tenemos en Dios y sus promesas nos ayuda a luchar y superar estos sentimientos o influencias. Podemos elegir vivir nuestras vidas no como lo consideremos apropiado, sino alineados a la voluntad de Dios. Elegimos amar a Dios y a los demás. Incluso cuando no veamos mucho amor a nuestro alrededor, perseveramos. La parábola finaliza con la pregunta de Jesús, «¿Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Esto se nos dirige a cada uno de nosotros. El Señor pregunta si realmente hallará ese tipo de fe en la tierra. No el tipo de fe que se da por vencida en las dificultades, sino la que persevera hasta el final, como la fe de la viuda. Incluso si nada parece suceder y nuestras oraciones no parecen tener ningún efecto, incluso cuando el Señor parece no estar escuchando, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Nos damos por vencidos? No. Nos volvemos al Señor y lo buscamos todos los días. Él no abandonará a quienes son tan persistentes y seguros en su fe, quienes oran continuamente y quienes siempre se vuelven a Él. Como cristianos, también es nuestra responsabilidad perseverar en compartir el Evangelio y el amor de Dios con quienes nos rodean. Cuando Cristo regrese, queremos ser aquellos que no solo tuvieron una fe fuerte, sino que también la compartieron con los demás. Nuestra fe en Dios es una dádiva de Él. Hagamos de esta dádiva el centro de nuestras vidas, para que también podamos contarnos con seguridad entre las personas que son mencionadas en Hebreos 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.